No puedo vivir más sin ti No puedo estar más sin ti, mi amor Yo nunca te olvidaré Nunca lo haré No puedo vivir más sin ti No puedo estar más sin ti, mi amor Yo nunca te olvidaré Nunca lo haré Yo siempre sueño con tu amor Ay, 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 ay No sé qué hacer estos sueños Tú también, mi amor No puedo vivir más sin ti No puedo estar más sin ti, mi amor Yo nunca te olvidaré Nunca lo haré Yo siempre sueño con tu amor No puedo estar más sin ti, mi amor No sé qué hacer estos sueños Tú también No puedo vivir más sin ti, mi amor No puedo vivir más sin ti No puedo vivir más sin ti Nunca lo haré Nunca lo haré Nunca lo haré Nunca lo haré No lo haré ¡Uau!